La gente agradece cuando él se acerca y le da el calor de dirigente, eso es importante. También escucha al pueblo. A pesar del poco apoyo que se le ha brindado al gobernador, él ha hecho su mayor esfuerzo y de verdad que se le ha visto que quiere trabajar. Es la única persona que hemos visto, ya son varias veces que nosotros hemos andado, no duró nada en darnos respuesta de lo que le estábamos pidiendo y ya hoy, por ejemplo, vinimos y ya nos ayudó con lo que nosotros necesitábamos. Que siga así, que siga ayudando a la gente necesitada, que de verdad, estas son cosas que Dios aprecia. Nunca, jamás en la vida había venido un gobernador aquí. Porque esto es una demostración que cuando se hacen las cosas bien, pasan cosas buenas. ¡Gracias! 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 Seguiré preso, pero nunca me quitarás la dignidad. ¡Nunca! ¡Gracias! 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 Aquí vinimos a construir la Miranda para todos por igual, de la cual nos sentimos orgullosos todos. Nuestro Estado está claro, que aquí no vinimos a dividir. Aquí vinimos a construir la Miranda para todos por igual. Nosotros tenemos que soñar con un país donde no hablemos de aviones, de guerra, donde no hablemos de tanques, de guerra, donde no hablemos de guerra, sino hablemos de educación, de paz. Personalmente lo felicito porque como hombre demostró que es un hombre de palabra y como gobernador, que está con la gente que lo necesita, nos dio 15 créditos a la familia, le cambió la visión a una comunidad de 15 ranchos por 15 casas. Y esto es una cosa más para que la gente vea que no hace falta papel, no hace falta nada, lo que el gobernador promete lo cumple, así es. Estoy danificada, se cayó mi casa. No tengo palabras como expresarle. Al gobernador, ya tengo una. Tengo una viví con mis hijos. Ahora tengo una casa donde viví dignamente de bloque, no es un rancho. Tengo una viví con mis hijos. Juntos tenemos la fuerza para seguir haciendo en Miranda y en Venezuela el cambio bueno que queremos Si hay algún estado increíble en Venezuela del cual nos tenemos que sentir orgullosos todos es el estado Miranda Cambiemos la forma de hacer las cosas En Miranda lo estamos haciendo ¡Que viva Miranda! ¡Que viva Venezuela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones!